¡Suscríbete al canal! Con una medalla en mano, junto a mi media mitad Y un par de amigos cubanos, y no me podía faltar Jerry el americano, y su woman del callao Con su sabor colombiano, yo les quería cantar Algo con ritmo urbano, y esto, de mi boca salió Para, 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 paseando por Puerto Rico Algo con ritmo urbano, y esto, de mi boca salió Trabajo, la música, los videos, del estudio para la casa Para los lugares que vamos a, sabes, a gestionar nuestros eventos Y cosas así No paramos, estamos trabajando todo el tiempo Y también, el último lanzamiento que, hace unos años, atrás tuvimos por ahí Hablando, vemos que tan lanzaron Frenese, cuéntanos un poco de ese lanzamiento Mi corazón late por ti Mi medicina es tu amor Y a lo rico que pasamos, no me voy a olvidar Pero necesito espacios para recargar Cuando tengas otra fiesta Frenese, bueno, esa lo hicimos hace unos meses Porque ya sabes que cada dos meses lanzamos música Es una canción en 3D Si te das cuenta, fueron Fue muy atractivo para nosotros Porque realmente Fue unos maniquí, no nosotros Fue algo que estrenamos Con una dinámica diferente Igualmente, musicalmente Como en video Porque Transitamos por esta cosa de 3D Que nunca habíamos hecho Bueno, habíamos hecho Pero no en esa dimensión Y realmente fue una experiencia súper chévere Y bueno, el video Lo dice por sí misma Fue divertido ponernos el traje para hacer 3D Los dos así como muñecos Parecíamos dos muñecos Ahí si van a la página de Monteros Music en YouTube Se van a reír un poco con el video Pero la canción está muy Tiene mucho sex appeal Es muy exótica Y a nosotros nos gustó mucho Así es Y otra lanzamiento que también Vino más adelante Pues te quise Te quise tanto ¿De acuerdo? Un poco más Te quise tanto En esas alturas Mi vida No pido estar Todo lo que quieras Estoy rezando Amando santo Pa' que te hagas volver Esperando Que algún día Tú me vuelvas a querer O me voy a morir Tratando Algún día sabrás Dedicada al 14 de febrero Esa canción Luisa La escribió Pensando Exacto Inspirando En los ritmos Que se usan ahora Inspirado En Jordani Inspirado En mi esposa Inspirado Y eso también Inspirado también En el amor De todas las personas ¿No? No solamente De matrimonio Romántico Sino también En el amor A las personas Como tal Ya sean hermanos A sus amigos Como sea Y además Es una canción Que inspira Eso mismo A revolcarte Con alguien A bailar Y a pasarla bien Como dice Buen cubano Revolcarte Quiere decir Abrazarse Aprender Ustedes saben Muy bien Lo que quiere decir No vaya a ser Que tus oyentes No entiendan Que quiere decir Revolcarse Y en este año También lanzaron Otro lanzamiento Pero fue Para un momento En especial Para muchos de nosotros Y que fue dedicado Para un Para nuestras madres El cual fue A mi madre Recuerdenos un poco De ese lanzamiento ¿Quién sabe que yo Te quiero tanto ¿Quién le sale Pa' que te cuiden Todos los santos Cada segundo Que pasa Me siento Como un niño Solo en casa El tiempo Nos amenaza Y la cara Con barrugas Se disfraza Ay, pero Tengo Esta canción Salió rápido No la teníamos En el plan De trabajo Realmente Fue Un viajecito Que hice a Cuba A ver a mi mamá Ya que la mamá De Luis Vive acá con nosotros Y dijo Mi amor Tengo que ir a ver A mi mamá Porque tengo que apapallarla Tengo que darle su vueltecita Y ahí me encontré Con situaciones Un poco difícil Y llegué Con mucha tristeza Acá a Estados Unidos Y le dije Mi amor Hay que escribir algo Para las madres Que nunca lo hemos hecho Y salió La canción A mi madre Bueno, no obstante También a mi madre También Especialmente Para todas las madres Y no solamente Para el día de las madres A pesar de que lo hicimos Alrededor de la De la fecha Del día de las madres Como en conmemoración Como tributo A las madres Es una canción Que puedes escuchar Cualquier día del año En primera Porque la canción Está muy sabrosa La letra está muy bonita A nosotros nos encanta El ritmo Y lo otro Porque madre El día especial Es todos los días Mientras que nosotros Estemos vivos Nuestras madres Y ellas Claro Y realmente Todas las madres latinas Que están lejos De sus hijos Nosotros Si ves la letra Si la lees Te das cuenta Que hay Luis Y hay una parte Que él dice Madrecita Como que te extraño Como que Necesito tus consejos En la parte Que él habla por teléfono Tus sabios consejos Que me enseñaron tanto Entonces una canción Que aunque tengan El ritmo La sabrosura Porque nunca quisimos Darle mucha tristeza Porque realmente El dúo Montero Es alegría Es una frase La tan melancólica Ni nostálgica Pero bueno Si Darle un poquitico Eso Porque a la final de cuentas La nostalgia Y la melancolía Son sentimientos Que nos ayudan A crecer Y son bellos Son sentimientos Que son bellos Entristecen Pero le dan belleza A la vida Y de verdad Que nos gustó Mucho hacer Esta canción Para los monteros ¿Qué significa Tener a nuestras madres Más que todo Bueno También a los que También ya Han partido Pero Para los monteros ¿Qué significa Una madre? Bueno Para mí Para mí es mi vida Mi mamá vive aquí Conmigo Bueno Con nosotros Y es una bendición Y es una bendición No solamente Por tenerla cerca Casi No por Compartir con ella Incluso hasta sus malos momentos Hasta los míos Hasta los de ellas Los compartimos en familia Nos bajamos a veces Nos Hicimos cosas Como familia Que somos Porque al final de cuentas Somos personas Igual que otras cualquiera Pero realmente El amor De familia Va por encima De todo Y ahí al final Siempre Tú sabes Nos queremos Claro Y muchas personas Mi mamá Espera 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 Mi mamá Todavía Yo tengo casi Tengo más de 40 años Y mi mamá Vive conmigo Y mi mamá Me da un besito Todos los días Por la mañana Como si fuera un niño Y eso me encanta Claro Y no Y mucha gente Nos escribió Por todas las plataformas digitales Y nos decía Ay Pero mi mami no está Y yo le decía Bueno Yo me imagino Que en algún momento Esta dedicatoria También llegue al cielo Porque no es solamente Para las madres Que están aquí con nosotros Y que podemos disfrutarla Sino para todas En el mundo Y entonces De verdad Que nos llenó De satisfacción Y de escribir Algo para ellas Era algo Que debíamos Debíamos hacerlo Sí Hace rato Así Y también Ahora Hay otro lanzamiento Que hoy por hoy También están promocionando Y que tiene Días De haber sido lanzado Que es La cumbia De San Juan Cuéntenos un poco Ah, sí Bueno, antes de hablarte La Luisa Te le va a tararear Para que tu público Conozca El coro Y tú cantes con nosotros Te voy a hacer Una versión mía propia Esta es mi versión rockera Un, dos, tres, tres Para, para, pa, 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 pa Paseando por Puerto Rico Paseando por Puerto Rico Paseando por Puerto Rico Puerto Rico Versión Aquí en casa Romántica Versión rockera Porque nosotros Como somos románticos También tenemos Nuestra locura Nuestra locura Amorosa Y es bien divertida La canción Y de verdad Que va bien rápido En las plataformas digitales Estamos súper contentos Con esta canción Y bueno Con nuestro equipo De trabajo Pichaco Miofi Y nuestra Lable manager Directora ejecutiva Directora ejecutiva Ahora Ahora la promovimos A directora ejecutiva Ya que ella Realmente hace muchísimo Con nosotros Nos apoya muchísimo Y realmente Sin ella Los videos No serían iguales O buenos así Mañana Mañana estamos En Telemundo Para toda tu gente Que te siguen Que sepan Que el dúo Montero Estará en Telemundo 51 En acceso total Y nosotros siempre Le damos Todas las entrevistas A toda la gente Que quiera Entrevistarnos Porque hoy en día Sin las plataformas digitales Sin personas como ustedes Sin periodistas Sin influencers No somos nada Y yo priorizo mucho A toda esta gente linda A ustedes Que nos apoyan Para mí Es un valor Extraordinario Y hablando también Un poco más Este lanzamiento También nos lanzaron Con un videoclip Cuéntanos un poco Cómo fue ese El videoclip De la cumbia de cinco Enfermos y divertidos Bueno, sí Eso 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 fue una historia Bien 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 cómica, Carlos Porque A ver Nos fuimos Aquí arriba A un pueblo Salimos de viaje A un pueblo Que representa mucho Este Este ¿Cómo existe? Este panorama Esta arquitectura Latina ¿No? Y Y bueno Llegamos allá Chévere Grabamos Firmamos una escena Y empezamos a sentirnos mal Y bueno Resulta Al final Paso El descuento Cuento Que los dos Nos enfermamos Con un catarro Eso Dripal Tumba en la cama Dolor en los huesos Hasta en los Deos los pies Y imagínate Que fuimos con todo Nuestro equipo de trabajo Fue carretera Hicimos de todo Porque también Estábamos grabando El cortometraje Hicimos la playa Que ahorita te vamos A hablar sobre eso Y el maquillista Nos arreglaba Todo el tiempo Porque teníamos La cara hinchada Del catarro Nunca había Nos había pasado eso Pero bueno Nosotros como artista Al fin Y como Así todo La sacamos La sacamos Y el video quedó Bastante chévere Muy chévere Decían ellos No se preocupen Que ahí no se ve nada No se ve nada Ahí estábamos sin respirar Pero lo hicimos Con mucho amor Así es Con una producción Bien grande Con camarógrafos Con la parte Del cortometraje Con maletas Cambio de vestuario Fue una Fue algo muy bonito Para nosotros Y todas estas personas Que fueron con nosotros Que participaron En el video A ellos Muchísimas gracias Siempre vamos a estar Súper agradecidos Claro que sí Por todo lo que nos apoya Lo que hacen Lo que sacrifican Para estar con nosotros Y darnos un poquitico De su tiempo Especialmente A nuestra Directora ejecutiva Leonora Hatchman Que ella es la que organiza Organizó todo Este Este compendio de gente Linda Que nos ayudó A hacer este video realidad Nosotros le pusimos El Team Montero Porque cada día Se unen más personas A apoyarnos Y yo creo que Ese es uno de los valores Que nosotros Vemos en la comunidad Que invitamos a artistas Que invitamos a chefs Invitamos a pintores A diferentes A modelos Exacto Personas que incluso No son ni músicos Sino Están en otra tangente En otro En otra faceta Etcétera Solo personas Con tal de que sean Buenas personas Que nos ayuden A transmitir Nuestro mensaje Positivo Real Bonito De amor De amor No solamente a la pareja Sino también Amor a la vida A los animales A todos Exacto El productor Cuando dijo Tienen que escribir algo Como que Como que no saben Que van a escribir Le dio el mensaje A Luis Luis pone En la canción Caminando por San Juan Como que no sabía Que escribir Dice Con un par de amigos Digo ¿Por qué no vamos A invitar a los amigos A este viaje? Para los que quieran ir Nos apoyen Entonces la idea Fue Yo sí sabía Que estaba escribiendo Yo sabía Que eso iba a ser fiesta Yo lo escribía así Para que se involucrara La gente Para la fiesta ¿Me entiendes? Bichín Lo malo fue Que nos salió mal Porque nos enfermamos Pero aún así La pasamos bien A pesar de que Estábamos súper enfermos Igual la pasamos Súper bien Porque Tú sabes El amor Irradia Y es más fuerte Que la enfermedad No Y estamos contentos ¿Sabes por qué Carlito? Porque Realmente Si te das cuenta Nosotros Como artistas Que ya llevamos Tiempo en esta carrera Nosotros Nos sentimos satisfechos Cada día Y cada día Hacemos videos Con mucha alta calidad La música Es de alta calidad Con presupuestos Con músicos en vivo Y nosotros Hemos ido subiendo Estamos Todos los años En los Grammys Tratando también De apoyar A otros artistas A los más relevantes A los que más Nos gusta Su trabajo Que se lo merecen Nosotros Lo hacemos Con mucho amor Y seguimos Marcando La línea De la felicidad Del amor Y que el trabajo En equipo Es muy importante Y yo creo que Ese es el mensaje De Monteros Hay también Padre, vida, libertad Para nuestro país Viva Cuba Libre Vamos al comunismo Claro ¿Qué otros proyectos vienen Para más adelante? El cortometraje Este es un cortometraje Que va a ser Va a ser algo Diferente En nuestras vidas Porque yo Particularmente Nunca había actuado En una película Pero actúa muy bien Me hubiera gustado Hubiera querido Haber sido actor Hubiera hecho muy bien De pirata Carlito Pero actúa muy bien Tú sabes Carlito Que yo Te puedo hablar De mi parte En Cuba Estudié actuación En una escuela De arte Donde Allí La preparatoria Era bastante Rigurosa Y yo veo Cualidades en Luis Que son naturales Como la parte artística Que también lo ha hecho Ha crecido mucho Y hay artistas Como él Que tú nada más Le das la idea Y lo captan Con mucha rapidez Y uno de ellos Es Luis Luis es una persona Muy natural Y muy orgánica Y cuando tú En el arte Ves a un artista Frente a cámara Que lo hace Que no lo hace Ni forzado Ni sobreactuado Porque está el que Sobreactúa Y el que lo hace Es diferente Entonces uno se da cuenta Bueno, las personas Que estudiamos Más o menos Tenemos una idea ¿No? Bueno, sobreactuar A veces sale bien Porque mira Jim Carrey Qué bien le queda Jim Carrey Sobreactúa Y no Y le queda súper bien Claro Y entonces Esas fueron Una de las cosas Más bonitas Que hemos visto En él Que ha podido actuar Hemos invitado A otros artistas Que van a ver En el cortometraje Saldrá el año Que viene El cortometraje Se trata Parte de ficción Para darle Percadía Y sazón Es un drama Ficticio Exacto Autobiográfico Basado Es decir Más o menos Basado en nuestras vidas Pero con diferentes nombres Diferentes Circunstancias No como que Apegado a la realidad Nuestra Real Verdadera Sino una especie Como que De vida En otra dimensión Pero que a la gente Le guste Que lo atrape Porque esa es la idea Y para que vean A Montero En otras facetas En otras cosas Y hacer cosas diferentes Porque hoy en día Si no estás En el ojo Del huracán No pasa nada De ahí salimos A los Oscars Y a lo mejor Actuamos en una película Con un apachín O con Brad Pitt Menos mal Que tiene su parte Bromistas Y por último ¿Qué mensajes Le daban A las personas Que lo siguen Y también A los que nos están viendo Bueno Primero que nada El mensaje El primer mensaje Es Por favor Suscríbanse Búsquenos en una plataforma Especialmente en YouTube Como Monteros Music Lo ponen así Monteros Music Para que escuchen nuestra música Y Para que bailen Porque la mayoría De la música Es muy bailable Y lo otro es De que por favor Sigan siendo buenas personas Para los que lo son Y para los que no lo son Que por favor Piensen Y se Se vuelvan buenas personas Claro que sí Necesitamos mucho Que las personas Tomen conciencia Y arreglemos un poco Esta mierda Exacto Y que el que quiera Romancear Tenemos canciones Románticas El que quiera Bailar Tenemos la cumbia De San Juan Tenemos La canción Tengo una amiga Es mi regalo Tenemos más de De 50 Ya ahorita Canciones en las Plataformas digitales Y en Spotify Que está creciendo Mucho Que el que quiera Escucharnos alguna vez Que puede pasar por ahí Sin ningún problema También Seguro Así es ¿Puedo recordar nuevamente Cómo nos podemos En las redes Sesiones? Monteros Music Así Monteros Music Todo pegadito Monteros Music En YouTube Ahí mismo En nuestro canal De YouTube Además de los videos De toda nuestra música También están los links Si quieren hacer Un poco Un poco de streaming En Spotify O iTunes Nuestra música Está en todos lados Si quieres comprarla Si quieres bajarla Para tu teléfono Ahí está todo Y bueno Que estén pendientes En nuestro cortometraje Que va a salir El año que viene Y esta rica cumbia Que mañana estamos En Telemundo En el canal 51 Que la disfruten Y que nos conozcan Un poquito más Que le den oportunidad A otros artistas Porque ya el mundo Se está llenando De mucha música Y no va a haber Se vota Se vota Para que Nos conozcan Realmente Bueno chicos Para nosotros Que nos hayan acompañado Bueno Esperemos Más adelante En el siguiente lanzamiento Tenerlos nuevamente Invitados Y también Así nuestras familias Que pueden ver El video oficial De este lanzamiento Que hace poco hablamos Y también Que mañana Nos siguen De ver En Telemundo Muchísimas gracias Gracias a ti Y a todos tus oyentes Por Por todo el cariño Que nos han Gracias Carlito Por tu apoyo Ojalá podamos estar En algún momento En tu país Para conocerte En persona Gracias siempre Ok O si no Aquí está Tu casa Ok Las puertas Están abiertas Miami Mero la de 4 Bye Y en esta ocasión Como en el teléfono Internacional Que son Todos los En la ocasión Tenemos pronto Tener mi invitado Muy pronto Más adelante La próxima Bye Amén Amén Amén